Aquí conversando, José Luis, Will y yo, decimos, ¿cómo hacemos para invitar a la gente de YouTube? Muy fácil, todos los domingos en Peppers tenemos un fiestón con la sonora de Los Ticos, con la orquesta La Solución y con la Big Bang de P2S. ¿Desde qué hora? ¿Qué hora se comenzó? Bueno, a partir de las 2.30 de la tarde hasta las 8.30 de la noche, no se lo pierdan. Los esperamos, no nos fallen. Por favor, Peppers Club, todos los domingos, el mejor baile de salón. ¡Certamente! ¿Cómo no? Gracias.